Cientos de hombres y mujeres de todo el país participarán de la Tercera Jornada Nacional de la Juventud en la ciudad de Ambato. Bajo el lema y mandato del Señor, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, esta se llevará a cabo del 3 al 5 de mayo. Esta jornada quiere celebrar la presencia viva de los y las jóvenes ecuatorianos en el caminar de la Iglesia Católica que peregrina en el Ecuador. Desde una seria reflexión de su fe como aceptación y seguimiento a Jesucristo. La diócesis y la pastoral juvenil de Ambato están listas para recibir a quienes replicarán en todas las parroquias eclesiásticas de Tungurahua con alegría el Evangelio de la Vida, Amor, Justicia y Paz como signos del Reino de Dios. Los jóvenes van a llegar el día viernes en un horario de 6 a 11 de la mañana, los mismos que serán conducidos hasta las respectivas parroquias de alojamiento donde compartirán con las familias. Para Germán Pavón, obispo de la diócesis de Ambato, este es un acontecimiento importante, no solo por ser anfitriona, sino por la gran acogida que tiene esta jornada, pues su organización se ha venido realizando desde hace un año atrás. Un agradecimiento especial a todas las familias que generosamente han querido acoger a tantos jóvenes que van a venir. Este agradecimiento es realmente salido del corazón. Unir y compartir experiencias entre jóvenes que buscan un solo camino es el objetivo de quienes caminan con un Cristo vivo. Tratar de unirnos como jóvenes, porque uniéndonos se ve que sí, sí, sí se puede. ¡Con la vida de discípulos en todas las naciones! ¡En todo! ¡En todo! Cristóbal Vargas, Unimax